Es un poco con Queen, pero está bien, eso es cosas raras que hayas hecho en tus 15 años. Sí, sí, pasan los años y decís, ¿por qué hice eso? ¿Qué te mandó la gente? A ver. Y las chicas me van a ir contando ahora si son alguna rara, ¿eh? Esta es tremenda. A ver. Me contaron de una chica que entró al salón arriba de un poni falso, dos personas en un disfraz imitando un caballo. ¡No! ¡No! Y los dos clavos, ¿cómo me van a rir los dos tipos? Pará, porque yo hablé de esto hace mucho tiempo en mis redes y una seguidora me mandó una foto. Entró en un caballo, pero el caballo lo disfrazó de unicornio. ¿Eh? Puso un cuerno, colores y entró arriba del caballo blanco. Un montón. Un día quiero entrar así yo acá y necesito dos personas que me acompañen. ¡Uy! Que estén adentro de un... A mí no me mire. ¿Eh? A mí no me mire, yo no quiero ayudar en nada a usted. A ver, ponémela. Yo no lo ayudo bastante a usted. Dale volumen al tema. ¿Qué soy yo? ¿Pueden poner la imagen que pusiste? ¡No, no, no! Sí, sí, sí. No, porque tengo ganas de ver algo, me olvide, me olvide. Ah, ¿la borraron? Sí, señor, no. ¡Uy! ¿Gustá esta parte? Me la aprecio mucho. Perfecto. ¿Gustá esta parte? ¡Gustá! Ponle el volumen. ¡Tu papi! ¡Tu papi! ¡Tu papi! ¡Tu papi! Perfecto. ¿Qué otra cosa te mandan? ¡Tu papi! Mi mejor amiga hizo una especie de coreo y se cayó, cagó toda la corea. ¡No! Te voy a contar algo también. Aparte, yo aprovecho, viste, a ventilar. En mi quince medio que me la pasé laburando, entré cantando, bailé dos coreos. Una de las coreos era un enganchado de dos temones. Nos arrancábamos el pantalón. Suena el primer temón. Nos arrancamos. Estaba mal editada la canción. Nunca sonó el segundo. No. Un garrón. Terminó ahí. Tipo, yo termino así, en culo. Los quince fueron un garrón. Bueno. ¿Eh? Los quince fueron un garrón. No, fue, fue, faltó cumpleaños, pero bueno, el show salió mal. Nunca pude bailar esa canción. Aparte cantaste, ¿quisiste algo más aparte de cantar y bailar? Que la pasé laburando. No, digo, un montón de cosas. Sí, bueno, y listo, eran los quince. No, está muy bien. ¿Hay alguna otra más a ver? Obvio. Mucha gente mandó, por lo que veo. Bien, bien. Me obligaba a llorar en la mesa para que mi ex, de ese entonces, que estaba enfrente, me vea llorando y así se arrepintiera de haberme dejado. Viste que a los quince se arrepienta. No, pero no. Qué drama. Muy fuerte. ¿Las chicas, ustedes estaban de novias en sus quince? No, yo no. Lo tuyo fue hace dos, tres años, ¿no? Pará, qué malo. Pero pará, ¿cuántos años tenés? Yo tengo dieciocho. Igual, fue hace tres años. ¿Por qué soy malo? No entiendo la parte de que soy malo. Es verdad. Lo tuyo fue hace tres años. Pero fue hace poco, digo. Sí, fue hace poco. Sí, sí. Sí, sí, fue horrible, no, fue horrible. O sea, no hice fiesta. Muy contento tu viejo, que haces otro fiesto. Horrible. No, 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 porque yo dije, bueno, quiero hacer una cena algo más tranqui. Y nada, en el lugar se acostumbraba como a, es un lugar muy conocido, qué sé yo, fuimos a comer. Sí. Y se acostumbraba como a hacer un baile raro, ¿viste? Y me hicieron parar en una, no, no, te lo juro. ¿Por qué le entró cantando Queen? No, pero pará, me hicieron parar en la silla, yo bailando, qué sé yo. Estaba el chico que me gustaba, entre paréntesis. Y ahora el primo vuelve. No, 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 era otro. Y nada, yo bailando, qué sé yo, re loca mal, me caigo, me caigo. Fue un papelón, fue horrible. ¿A vos, Carola, te pasó algo raro así? A mí me pasó que yo lo hice en mi barrio donde yo vivo, que es un barrio cerrado. Ay, bueno, todo para decir que mi barrio... Ay, sorry. Nadie de la noche. Chau, chau, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Mirá por Wi-Fi, gracias. ¡Qué rica! Pero es porque... Pará, no me quiten. Igual todos sabemos que tiene fortuna. Es porque tiene una pileta, eso. Que me tiraron a la pileta, apenas empezó. Yo también tengo a pileta. Me lavo la ropa. ¿Estás muy bien? ¿Estás muy bien? ¿Estás perfecto? ¿Qué pasó, Marl? Yo para mis 15 fui un pelotero también. ¿Eh? ¿Eh? Derrumper el corazón en la boca... Guarda, guarda, guarda. Un humor fino, guarda. Si tú eres límite, Marluma, ¿eh? No, no, por favor. Marluma, la educada. ¿Vos estás de novia, Flor? No. No. No.